Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos a un nuevo anuncio de mantenimiento y bienvenidos a un... te lo dije... A un... te lo dije... como esto de grande Estoy... muy cabreado, de verdad, muy pero que muy cabreado Y aún así, al mismo tiempo, es una situación que me produce risa Me produce bastante risa porque es que esto es... sencillamente vergonzoso Hoy sin más, vamos a ver qué cositas van a entrar el día de mañana Como siempre, siempre habrá algún tipo de detalle que se nos pueda escapar Y que mañana sabremos exactamente qué es todo lo que podemos conseguir, etcétera, etcétera, etcétera Pero ya nos han enseñado cuál va a ser el banner de mañana Que, como sabréis, en las notas de desarrollador Que os mencioné el otro día, que de hecho tenéis un vídeo por ahí, si me acuerdo de dejaroslo Tenéis un vídeo por ahí en el que doy mi opinión sobre las notas de desarrollador En el vídeo os dije que no había que confiar muchísimo en las palabras de Enelmarle Y que algunas de las cosas que decían eran bastante ambiguas Entre ellas, como sabréis, dijeron que a partir de ahora habría un banner cada dos semanas Que era lo que llevábamos pidiendo los jugadores bastante tiempo Sin embargo, lo que queríamos los jugadores es que al haber ese banner cada dos semanas Hubiese un personaje cada dos semanas Hay muchísima gente que aún así no se ha dado cuenta de Bueno, te meten todos estos personajes en un mismo banner Y oye, está bien porque no tienes que tirar y ya está Son personajes que no son necesarios Pero es que os estáis equivocando Si te meten todos estos personajes en un mismo banner Significa que no va a haber banners de esos personajes Y esos banners que serían esquipeables No los vas a tener Es decir, esas semanas de ahorro donde estarían estos banners No las vas a tener Eso quiere decir que de nuevo Se sigue rusheando el contenido Lo más rápido posible para llegar al contenido de JP Que de nuevo es algo que sigo defendiendo Que yo creo que merece la pena y que está bien Pero se sigue haciendo sin ningún tipo de respeto Y sobre todo faltando a la promesa que le hicieron a los jugadores De bajar el ritmo Porque es que de verdad me parece irrisorio Me parece completamente irrisorio Estábamos acostumbrados a dos personajes cada semana Y ahora lo que han hecho ha sido sacar cuatro personajes en una semana No, pero es que te regalan uno Loco No, no hay ningún tipo de excusa De verdad, no hay ningún tipo de excusa Para lo que está pasando ahora mismo Así que como siempre vamos directamente al foro oficial de Netmarble Para enseñaros qué es lo que está pasando Y es básicamente un nuevo banner Con cuatro nuevos héroes Uno de ellos nos lo van a regalar en un evento Pero bueno, cuatro nuevos héroes que van a estar dentro de este banner Jericho Roja Un personaje súper súper chulo Que personalmente a mí me encanta Y luego tendríamos tanto a nuestra amiga Roxy En... no sé si es la primera Ahora lo veremos A nuestra amiga Roxy de Halloween Y a nuestro amigo Shin de Halloween Que sinceramente desconocía totalmente la existencia de estos personajes No sabía ni siquiera que estaban en JP Pero a fin y al cabo Personajes bastante chulos A los que no merece la pena tirarle ni un solo diamante ¿Por qué? Primero ¿Por qué no? Porque se acerca el festival de Escanor en literalmente dos semanas Ya sabéis que se ha anunciado el festival de Escanor para el día 15 Así que no, no se tira absolutamente ni un solo diamante en estos banners Y aparte porque por ejemplo Jericho pasará los tickets de parte 2 Y luego estos dos Pues imagino Imagino que estarán en los siguientes banners O de Disasters o de Halloween Pero teniendo en cuenta Que Halloween es aquí Cuando les da la gana a los de The Marvel Pues bueno, ya iremos viendo cuando vuelven a aparecer Pero bueno, que de nuevo No son necesarios Ni muchísimo menos Sinceramente no tengo ni idea De lo que hacen ni Roxy Ni Shin Pero no es importante Así que olvidaos totalmente de tirar en este banner De nuevo, para la gente que dice Oye, pero es que no está mal O sea, nos meten un banner esquipeable No, no, no Que no Que no es así No debería funcionar así Y es que insisto Si os dais cuenta Os están quitando banners Los cuales podréis esquipear O podríais esquipear En un futuro Es decir Os están quitando semanas De farmeo Y semanas de ahorro Pero bueno Al principio de las notas Del día 27 Dijimos que sacaríamos Héroes en nuevos banners ¿No? Que estaríamos añadiendo héroes en nuevos banners Aparte Además de eso Vamos a añadir Otros dos Por si No sé No creo que nadie se queje ¿No? Vamos a añadir otros dos nuevos Que serían Roxy Que serían Shin Y por si acaso Por si no tenéis ninguna razón Por la que tirar este banner Porque no merece la pena Para quien no tenga Al Gother verde Por supuesto Os lo vamos a meter también ¿Por qué? Porque son banners de Halloween ¿En qué día? El día 2 de febrero Pues claro Halloween Claramente En fin Nevermind En este step up banner Que va a ser un step up banner Se va a poder conseguir A Jericho En el décimo step Luego A Shin No a Shin No a Roxy Por tirar Diez tiradas Que básicamente sería lo mismo Que el décimo step ¿No? Ten loyalty points O sea ten 100 loyalty points Serían diez tiradas ¿No? O sea te garantizarían Tanto a Jericho Como a Como a Roxy Por tirar esto Por loyalty Ya sabéis La loyalty Es solo la barrita esta Que por cada cantidad De gemas que tires En particular Pues bueno 100 puntos de loyalty 200 puntos de loyalty Vais consiguiendo puntos Y eso se traduce En que conseguís A los personajes De forma totalmente gratis ¿No? Tapeáis en ellos Y lo conseguís Pero insisto Sería Jericho En el décimo step Te regalarían también A Roxy En el décimo step Y luego por tirar Otros diez steps Otros diez multis Te darían a Shin ¿No? Que no lo sería Sin más No conseguirlo antes Aparte dice Que también puedes conseguir Al Old Far King En el nueventito Que insisto Yo no sé si El Old Far King Va a estar dentro del banner Pero teniendo en cuenta Que nos lo ponen aquí De I'm able to acquire In the step up banner Yo imagino Que se refiere a que El Old Far King Que aparte También lo vas a conseguir De forma free to play Lo puedes conseguir También dentro del banner Así que King También va a ensuciar La pool de estos nuevos personajes Y de Gother Que de nuevo Este es el personaje Que te ponen para decir Oye Pues merece la pena tirar ¿No? En fin Muy 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 guarra La situación Luego Nuevo evento Nos tenemos que enfrentar A Hawk Gigante Que esto si no recuerdo mal Ya lo tuvimos en global Pero sin más Será un nuevo evento Para enfrentarnos a Hawk Gigante Y será aquí Donde podremos conseguir Tanto a King Gordo Rojo Como aparte Otro tipo de recompensas Que podremos conseguir En este eventito Como veréis por aquí Pues bueno Tendremos una probabilidad extra De tener super success O ultra success A la hora de entrenar A un personaje Y también A la hora de destruir Equipamiento con Diana Así que bastante bien Luego Nuevo evento De desarrollo El cual aún no he hecho Importante Hacedlo Se acaba el evento De desarrollo actual Lo tengo que hacer Porque bueno Son solo 3 stage Dos colgantes SSR Y las potis De mejora de héroe Que desde que cambiaron El fuerte Solo 3 Yo creo que no me van a faltar Absolutamente nunca O sea Tengo demasiadas Pero básicamente Siempre merece la pena Hacer esto Así que Hacedlo No os olvidéis Y también obviamente Cambiará el battle event Así que No mucho más Estaba en la hermandad Porque os quería enseñar Que también va a acabar El guild boss actual Como sabréis Ahora podéis jugar Todos los guild boss Pero solo uno puntúa A partir de ahora El que puntuará A partir de la semana que viene Será el akumu Y ya está No hay muchísimo lío Os recomiendo hacer El guild boss actual Sacar por lo menos Las recompensas Por si acaso Se les va la cabeza Y vuelven a resetearlas Teniendo en cuenta Que cambia el boss Y todo Es bastante factible Así que Hacer las recompensas Hoy Muy pero muy importante Para intentar conseguir El doble de recompensas Esta semana del guild boss Yo ya las he hecho Simplemente sacar los puntitos Y ya está Las guild wars Ya han sido Elegidas Estamos seleccionados Para las guild wars En el slot número 2 Estamos en el rango 5 Por desgracia No hemos entrado En el slot número 4 Y digo por desgracia Porque yo soy consciente De que la mayoría De la culpa Pues la puedo tener yo Así que Pues bueno Por desgracia No hemos entrado En el slot 4 Que significaría Unas cuantas gemitas más Tampoco muchas Pero realmente Pues bueno Teniendo en cuenta La puntuación Que estaba haciendo últimamente Tampoco me puedo quejar No me ven 700 puntos He estado rozando los 10k Pero en general No os voy a mentir No he tenido mucho tiempo De jugar Y el tiempo que he tenido De jugar Pues lo he invertido En otro tipo de juegos Y en otro tipo de cosas Que he tenido que hacer Así que pues bueno Pido perdón desde aquí A los compañeros de hermandad Porque posiblemente Por mi culpa Pues entre otras personas Obviamente Pues no hemos podido llegar A entrar en el bracket Número 1 Pero bueno De nuevo Jugaremos estas guild wars Y después de estas guild wars Ya veremos que acabo haciendo Con el tema de la hermandad He estado aprovechando bastante El tema del nuevo fuerte solo Cres gente Dado que ya sabéis Que estaba La rebaja de estamina No os voy a mentir Hoy se me ha ido en internet No sé a qué hora se me ha ido Pero dejé el fuerte solgres farmeando Y he conseguido farmear Hasta 26 millones de oro Bastante contento Que al fin y al cabo No es tampoco la gran cosa Pero yo creo que el oro Ya va a ser un problema del pasado Debido a que con el nuevo fuerte solgres Recordad No hace falta llaves Simplemente Pues bueno Venís aquí Aprovecháis cuando esté rebajado esta mina Porque 48 de estamina Es quizá demasiado Y simplemente reventáis este ventito Está bastante bien Sin más gastáis unas cuantas potis de estamina Voy a mirar cuánto tengo Tengo 52 Pues me habré gastado unas 40 potis de estamina Con la tontería Esta noche Es que aún así rebajado Estamina siguen siendo 24 Cada run Es bastante Pero merece la pena Ya veis 81 millones de oro Yo creo que esto es algo Que a partir de ahora Pues bueno Nunca va a ser un fallo Así que bastante bien Pero bueno Akumus será el próximo guild boss Ya sabéis Vuelve el equipo De nuestro querido amigo Los Vayne Así que a darle caña No sé si habrá algún tipo de equipo nuevo Pero bueno Luego para Jericho Hay buffos Para todas las Jerichos Imagino que también para la roja Que viene mañana Ya estarán aplicados estos buffitos Así que buffos para ambas Jericho Me gustan bastante Ya sabéis que soy muy fan de este personaje Así que contento Y luego Cambios de algunos bugs O arreglos de algunos bugs Y se acaban algunos eventos Entre ellos obviamente El battle event Que espero que le hayáis dado caña Habían bastantes buenas recompensas En este battle event Entre ellas 4 colgantes SSR Así que de nuevo Espero que los hayáis hecho Y espero que hayáis conseguido Todas las misiones Que se hacen relativamente sencillo Hay veces que me olvido Los battle event No os voy a mentir Pero bueno Sigo hablando del tema Del banner Me parece una vergüenza De verdad Me parece una completa vergüenza Lo que están haciendo Los señores de Nedmarle De verdad O sea No puedo decirlo de otra manera Sé que hay mucha gente Que me llama hater Pero es que no lo puedo evitar Me parece vergonzoso Me parece vergonzoso Reírte de tu player base así Porque es que Os están riendo de nosotros Yo por lo menos Lo veo de esa manera No, bueno gente Es que Vale, sí Os hemos escuchado Vale, tiramos atrás Los bimeliodas El bimeliodas Modo asalto ¿Y qué? ¿Y qué? No, pero es que Vale, el problema está En que sacamos muchos héroes Vale, pues dejamos de sacar Un banner cada semana Te sacamos dos banners cada semana Pero oye Con el doble de héroes ¿No os das cuenta De que es lo mismo? O sea De verdad Nadie va a decir nada No sé Ya os lo dije en su momento Que No convenía Yo creo Cambiar la nota de la Play Store Y lo sigo manteniendo Dije en su momento Que Podíais ponerle un 3 Por no dejarle un 1 Si queríais Teniendo en cuenta Que habían escuchado A la comunidad Y demás Pero es que yo no lo subo Lo prometo Yo No lo subo Se queda con mi 1 Se queda con mi 1 Hasta que de verdad Esto cambie Porque me parece vergonzoso Y bueno Voy a dejar aquí Luego lo dejo Iba a dejar mi enfada Pero no estoy logueado En mi cuenta del foro Así que no lo puedo hacer En fin Vergonzoso Luego Un evento En el que Por vestir a Camila A Camila Perdón Sí Camila No me estoy equivocando Por vestir a Camila Con las ropitas del evento Que las tenéis por aquí Gente recordadlo Que las podéis farmear De forma totalmente gratis Con el eventito De Camila Awakened O como la queráis llamar Por vestir a Camila Como en el Con los trajes del evento Que recordad Que también Conseguís a Camila De forma totalmente Free to play Vais a poder conseguir 3 colgantes SSR Como Pues bueno La vestís Como con las ropas del evento Y subís La captura de pantalla Con obviamente Vuestro nombre de usuario Y demás La subís al foro ¿Dónde? Al foro Pues os lo voy a dejar En la descripción Si es que me acuerdo Es básicamente El foro Simplemente le dais a escribir Perdón Le dais a escribir Y ya está No tiene muchísima complicación Escribir Postéis la foto Y ponéis un título Eh... Boycott Jerico Roja O boycott lo que sea O... Bajada de contenido Mis pelotas Lo que queráis Podéis poner lo que queráis Ya os digo Me parece Vergonzoso Lo que está pasando Y... Ya veremos Que acaba Que acaba Sucediendo ¡Cállate! Mamá Hawk Ya veremos Que acaba sucediendo Con esto Porque yo Pues no sé vosotros Pero estoy bastante Hasta las narices Y no me imagino yo Me imagino ya Un jugador free to play Es que no... No sé O sea ya os digo Que simplemente Me parece irrisorio Este tema Me parece realmente irrisorio Vamos a darle dupe A Camila Y lo vamos a dejar Por aquí Que no se la había dado aún De cuando tiré por ella Bueno cuando La conseguí en el este Insisto Hacéis una captura de pantalla De este... De este momentito La subís al foro Y conseguís Tres colgantitos SSR Simplemente por... Por subirla Con que esté subida a OR Es suficiente No hace falta subirla al 80 Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Dejadme en los comentarios Que es lo que pensáis Con lo del banner de hoy Y nada más Me despido Me voy a jugar al LOL Me voy a jugar al Genshin No lo sé Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Adiós